La inseguridad nos preocupa a todos y en Munro hace algunos días vimos como un ladrón golpeaba violentamente a una mujer, le robaba la cartera a plena luz del día, al mediodía. Cuando esta mujer salía de trabajar hablábamos con su marido el lunes último y la golpeó violentamente contra un poste de luz. Esto además fue en pleno centro comercial de Munro. Y hoy un equipo de Somos Noticias volvió al lugar para hablar con los vecinos y comerciantes para saber cómo se viven estas horas en la zona. El hecho ocurrido en Munro hace algunos días con una víctima, una mujer que fue salvajemente golpeada por delincuentes, genera inquietud entre los comerciantes fundamentalmente. Estuvimos dialogando con algunos de ellos para saber, ¿está presente la policía? ¿Caminan por el centro comercial? ¿Cuál es la sensación que tienen los comerciantes de Munro en torno a la inseguridad? ¿Cuál es la sensación que tiene los comerciantes de Munro en torno a la inseguridad? ¿Cuál es la sensación que tiene los comerciantes de Munro en torno a la inseguridad? ¿Cuál es la sensación que tiene los comerciantes de Munro en torno a la inseguridad? Uno se va a la calle, siempre estamos dos en el comercio. En este momento hay mucho menos policía de lo que había hace un par de meses atrás o un año. Estaban bastante, había cuatro, seis o ocho caminando constantemente en el centro comercial. Y en este momento casi no se ve ninguno. Sí, antes pasaban, miraban para adentro, qué sé yo. Pero bueno, no los veo, no sé si yo no estoy observando, pero realmente no los veo tanto. Sí, hay que pedirle al intendente que tienen que volver a las calles. La policía seguro, sí o sí, para estar mucho más seguro.